Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por llamarse. El objetivo principal es convertir las últimas novedades en cuanto a la medicina, las prácticas, los procedimientos, las intervenciones vinculadas, para que todos podamos hacer la mejor medicina cardiovascular. El caso novedades en cuanto a la medicina en pacientes con síndromes crónicos. En más de los estudios, vamos a tomar un espacio de hacer algunos comentarios acerca del rol de la isquemia. Líneas generales, vamos a una pequeña introducción y charlaremos de estos puntos. Finalmente, tratar de ver la mejor evidencia, si hay una conciencia causa como aumento de mortalidad, o realmente es una asociación de isquemia. Así que, en general, les diría que la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en la Argentina, es una novedad, tampoco es una novedad que es una enfermedad aguda crónica. Aquellos que hacemos en consultorio, vemos principalmente a los pacientes con la enfermedad crónica, y es imprensible asumir que los pacientes crónicos como el agudo, que los agudos tengan un requerimiento en términos de intervenciones similar, obviamente con la diferencia de nivel de urgencia en cada uno de los casos. La realidad es que, el conocimiento actual nos muestra que la enfermedad crónica es reconocida cada vez como una entidad clínicamente diferente. Y acá, desde el 90, hemos siempre tenido muy en cuenta, muy fuerte, el rol de la isquemia como predictor de mortalidad. Y ya de los estudios del 90, en este caso el CAS, o cuando estudiamos el europeo, o el estudio de veteranos, ya era muy fuerte el concepto en cuanto al rol de la isquemia y la necesidad imperiosa de disolver esa isquemia a través de la revascularización como un factor primordial. Y eso se ve en este metanálisis, donde se va viendo de arriba hacia abajo como, principalmente, sobre todo al principio, todo está en orden de la unidad, un beneficio favoreciendo la revascularización. O sea que después se va diluyendo, probablemente, a cuestiones, bueno, muchas vinculadas a los cambios de comportamiento y obviamente también al tratamiento farmacológico, de cuidar el tratamiento lipemeante y también a los elementos antiagregantes plaquetarios. Ahora también hay una discusión, en este caso, en cuanto al rol de la isquemia, si es una asociación o es realmente un factor determinante, ¿no? Y acá es un poco el punto de debate. Y que la isquemia podría, además de esos cambios de comportamiento, además del tratamiento médico, podría estar actuando como un sector directo, no determinante, sino como una asociación, o factor confundidor. Le tengo un ejemplo. La osteoartritis, asociada a la mortalidad cardiovascular, las personas que reciben reemplazo de cadera, tienen mortalidad más baja que las personas que no lo reciben. A nadie, en el sano juicio, se le va a pensar que el reemplazo de cadera es lo que cambia el pronóstico. Bueno, esto tiene que ver que, no se debe a que la osteoartritis es fatal, el cambio lo hace el reemplazo de cadera, sino que simplemente, la edad avanzada y la obesidad causa de la osteoartritis, y son las personas más jóvenes y saludables las que son sometidas al reemplazo. Y de ahí, esa diferencia que veíamos antes. Así que es muy importante, tratar de hacer un paralelismo, la mortalidad y la isquemia, y qué es lo que tiene que ver si es la isquemia, o son otros factores, que inciden, para el aumento de mortalidad en estos pacientes. La isquemia la hemos visto, en hace muchos años, con todos los test, ya sea ergometría, o ecoestrés, o medicina nuclear, inclusive el FFR, que es muy dinamia, se le da mucha importancia al FFR, y, superior a las otras técnicas, tengamos en cuenta que el FFR, básicamente, está validado, contra los tonos invasivos, y a su vez los tonos invasivos, sobre la osteografía, donde todos sabemos, que la cuantificación osteográfica, hay varios puntos, acá tener en cuenta, en esta mirada, en esta nueva mirada, que tenemos sobre los pacientes crónicos, y las estrategias, que hacemos para mejorar la mortalidad. La realidad es que en los últimos años, han aparecido estudios, en los 90, pero también, van apareciendo sucesivamente, osteo-isquemia, más pacientes, pacientes con deteriorada función ventricular, y en forma de coronaria extensa, en ninguno de los casos, el tratamiento médico óptimo, o versus la re-vascularización, fue diferente, es decir, la re-vascularización, no demostró, ser mejor, sin efecto, mejor, al tratamiento médico óptimo. a propósito de este, imposio, los resultados del, o comentar, más que prestar los resultados, del, de la isquemia, extend, que se presentó, en la American Heart, 2022, en el seguimiento, extendido, una mediana de 5.7 años, la estrategia, conservadora, no mostró, diferencias significativas, en mortalidad, en buenas causas. Otro estudio, que se presentó, más recientemente, en, en, en American, en American College, de este año, el estudio Revive 2, ahí, analiza, sobre el rol, o la hipótesis, resolver el tema, de la viabilidad, y la re-vascularización, de estos pacientes, que, tiene que ver con, la reacción de eventos, y recuperación, de la función ventricular, y, los resultados, también, en este caso, el tratamiento médico, por el tratamiento médico, re-vascularización, percutoria, más, el tratamiento médico, óptimo, no mejora el paciente, y, o, la recuperación, de la función, ventricular, independientemente, de la viabilidad, que se ha pasado, la presencia, de la viabilidad, independientemente, del monto, no se asocia, a mejor prueba óptica, y, entonces, esto es lo que nos pone, en esta conversación, en esta discusión, cuál es el rol, de, de la viabilidad, cuál es el rol, de la isquemia miocárdica, cuál es el, en ese sentido, cuál es el impacto, de resolver esa isquemia, en términos de cambio, periobrónico. lo que creo que, en función, de la, la evidencia actual, hay algunos puntos, todavía, que, hay muchos grises, en todo esto, por ahora, creo que los pacientes, que, querían su estudio, pero, que actualmente, son más, candidatos, a la reoscolegión, básicamente, son pacientes, con tronco, y tres vasos, en particular, aquellos que tengan, que tengan diabetes, y también, sobre todo, aquellos que tengan, deterioro severo, en función ventriculina, y otro punto, que no comentamos, no está, de datos, actuales, porque tiene que ver, que el rol, en la angioplastia, no tiene que ver, o tiene que ver, en particular, porque, reduce, los síntomas, y de esa manera, reducir la calidad de vida, de los pacientes, así que, nada más, muchas más, gracias.